hola qué tal a todos bienvenidos a rockeando en esta oportunidad vamos a hablar del quinto álbum de estudio de la banda la villinger escape land one of us is the killer publicado el 14 de mayo del año 2013 a través de party smasher y sumerian records el disco tiene una duración de 40 minutos y se compone de 11 canciones y es un vídeo que se inscribe en un especial que vengo haciendo de la banda en el que ha hablado de toda su historiografía y e hice un vídeo introductorio donde puse la banda en contexto bueno hasta acá dividió resquita ya había demostrado creo que yo creo yo todo lo que podía demostrar sacó su primer disco disruptivo precursor del mac world fueron a medida que fueron publicando más discos fueron profundizando en más influencias que fueron enriqueciendo su sonido influencias industriales influencias de jazz influencias de post hardcore etcétera y ya habían publicado el que para muchos es el mejor disco de la carrera desde un jorge works el que yo más he escuchado posiblemente el option praxis en inmediatamente anterior a este entonces siempre ya digamos que entraba en un terreno peligroso de ringer como qué pasó dar cuál es el siguiente elemento que van a incorporar qué van a hacer ahora para que continuando con su legado continuando con su identidad pues trajeran de suyo algo nuevo que es hasta acá lo que siempre habían presentado en su carrera discográfica y sacaron one of us is the killer que yo creo que sin duda como sello distintivo su disco más accesible y menos desorientador tal vez con una mayor influencia de post hardcore que los anteriores pero sin que se sienta que la banda está por ello comprometiendo su sonido no esto nunca fue así este es uno de los pocos discos en el metal por lo menos el metal moderno de los que se puede predicar al mismo tiempo que es relativamente digerible y pegajoso a la vez que es una patada en el culo de la que difícilmente te recuperas este álbum retoma a una estructura o retorna a una estructura de canciones más concretas la cual habían abandonado un poco en su disco anterior option para dosis pero conservan los pequeños atisbos progresivos adquiridos allí en varias canciones porque casi todas las canciones se estructuran de maneras muy multifacéticas con todo y lo concretas que son y esa es para mí la gran ganancia para la banda y la casa la que lo que la hace destacar mucho en este disco a mi parecer el lado más accesible un poco más amable para una escucha promedio lo vemos lo podemos ver por ejemplo en la canción homónima one of us is the killer posiblemente la más digerible de su carrera y a la cual es como muy fácil agarrar del gusto se compone de base de una base verso coro en donde alterna versos suaves de manera casi soul con una obra muy fantasmagórica con un canto limpio en falsete muy agradable muy 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 agradable acogedor de parte de greg fuchato mientras que en los coros son más agresivos pero aún así muy pegajosos en los que se emplean riffs fuertes con un poco más de ataque pero manteniendo un grupo muy placentero y que se queda fácilmente atrapado en tu mente ni siquiera gritos tiene la canción porque los coros en los coros greg fuchato emplea voz limpia aunque más estriente que en los versos pero sin llegar al grito aparte de un interludio que tienen después del segundo coro en el que si sube un poco el tono de la voz de manera progresiva pero no llega a los no llega al grito yo creo que esta canción puede ser fácilmente puesta en una emisora radial de rock alternativo sin mucho espadiento y pegar así así de pegajosa llega a ser esta canción la quinta canción por su parte nothing's funny también es sustancialmente digerible en la medida en la que tiene un motivo rítmico muy grupo y la voz limpia mucha toda aquí es muy prominente o bueno acá o que aquí tenemos cosa tenemos que aquí que aclarar una cosa cuando se emplean los términos como digeribilidad o grupo o si ese tipo de términos entre otros siempre hay que entenderlos a la luz de la carrera de la banda y en su propio contexto lo cual quiere decir que este disco es digerible pero dentro de los estándares de la de esta banda no de otros porque ésta no es una banda para cualquiera y tampoco lo es este trabajo por más digerible que sea paranoia chills también es una canción relativamente digerible en teniendo en cuenta que incluso cuando en esta canción se acelera que escucha tú mantiene el canto limpio y tampoco termina siendo una canción tan abrasiva como normalmente es una canción de billinger pero aquí tenemos también el factor pesado el factor agresivo que como les digo nunca abandonaron en su carrera y eso lo podemos ver en canciones como hero of the soviet union o magic that i held you prisoner que te bombardean casi todo el tiempo y no te sueltan la primera canción con la canción que ahora en el disco prancer me gusta mucho como ésta mantiene siempre la intensidad sobre todo por el rifeo siempre agresivo y desquiciado y sin embargo maneja maestramente magistralmente tanto pasajes a medio tempo como esas ráfagas apabullantes de ataques rítmicos veloces y frenéticos la segunda canción es una de mis favoritos de la carrera de la banda es se llama when i lost my bed y el inicio de esta canción es muy divertido no es que no se conoce cómo ni cómo explicarlo nada más escuchen no es como que te va castigando de a poco amagando que va a estallar pero lo hace a través de pequeñas ráfagas de blast beats que van y vuelven bajan y vuelven no sé ni cómo explicar es como para la carta la carta es una cosa espectacular luego la canción se desarrolla con mucha intensidad rítmica y con un riff desenfrenado y que aquí que escucha tu emplea como una especie de de voz narrada una especie de narración mientras que atrás de él está todo está todo este caos que les estoy manifestando en fin es una canción muy interesante pero ese intro siempre me emociona me parece los entros más divertidos que se les ha ocurrido poner esta banda en cualquiera de sus canciones de su carrera la creatividad en los riffs que se emplean la sexta canción understanding understanding decay es sencillamente impactante esta es posiblemente la canción en la que se emplean las guitarras de manera más recursiva en este disco y la canción en sí misma tiene ese dinamismo que mencionaba al principio pues nos muestra muchas caras en el intro parece ser una canción de no metal prácticamente tiene una parte final medio atmosférica casi ritualística con una obra ritualística y en el medio presenta riffs y matices vocales por parte de grec de los más variopintos y variados incluyen un arpegio muy técnico que me lo pienso sólo en bandas de técnicas de metal prácticamente por aquí los cambios vocales del señor que el puchato sacan a relucir su herencia patonesca de manera clarísima también pero es que es general yo creo que de este disco la creatividad y complejidad en la creación de riffs siempre han sido muy elaborados sin duda en su carrera auténticos técnicos pero en este disco me parece muy destacable el hecho de que dentro de las mismas canciones al interior de ellas las vayan variando mucho en lo que respecta a los a los riffs a ver no es que no lo hicieran en otros discos claro siempre lo han hecho pero yo creo que en este noto un mayor afán un mayor apuro en hacerlo a lo mejor tal vez para compensar un poco el hecho de que el álbum tiene su costado más agradable y amigable como no tiene con el oído promedio entonces a pesar de que es relativamente digerible siguen mostrando la complejidad pero una que no es menos explícita que en sus anteriores trabajos tal vez a la cual sólo se llega prestando atención y yendo a los detalles sobre todo creo llena como le digo la construcción de los ríos este no es mi disco favorito a dillinger skate plan pero igual me gusta mucho es decir ya lo he dicho en los anteriores reseñas escoger para mí un disco favorito de ninja este plan es realmente complicado pero estoy seguro de que éste no es pero yo creo que sin duda este es el disco más propicio para entrar en el mundo desde su sonido para alguien que no haya escuchado la banda aún y en ese sentido es una obra muy digna aunque pues en mi calificación personal no está tan arriba como otras aún así es un gran trabajo es un gran disco y sigue siendo interesante a pesar de haber sido publicado ya con una carrera digamos en la banda muy avanzada y habiendo desarrollado todo el potencial que mostraron desde su primer disco hasta option praxis en este momento muy buen sentido del gusto en este disco tanto el gusto por su sonido característico que aquí no es sacrificado como les digo como por el gusto más general porque el disco si llega en muchos puntos a apelar a una sensibilidad más promedio si se quiere a gente que tal vez está en el hardcore o en el metalcore metido en esos mundos pero no en sus versiones más extremas esto puede ser una cuenta de entrada una puerta de entrada para los costados más salvajes del hardcore por lo que por eso me parece un disco dignísimo y siento un trabajo muy destacable esto es bueno posis de killer de villinger escape plan gracias por ver el vídeo en el like si les gustó comenten suscríbanse activen la campanita y nos vemos la próxima hasta luego